Jóvenes se tatúan la cara de Carelli para ganar el premio de 200 mil pesos Hey amigos de la mejor 97.7 FM, una dicha poder traerles los chismes que nos dejan con la boca abierta y con el ojo cuadrado Pues la gente hace lo que sea para ganar el premio de Carelli Ruiz, pónganse cómodos porque ahí les va Después de que un chico se tatuara la cara de Carelli Ruiz y recibiera su tremendo regalote Y ustedes saben a lo que nos referimos La creadora de contenido decidió lanzar un concurso para recompensar la creatividad Ni un minuto pasó cuando empezaron a llover los videos de las personas compartiendo en sus redes sociales Los tatuajes que se hicieron en honor a Carelli Ruiz Así como lo oyen, la respuesta fue inmediata Tal es el caso del usuario de TikTok, arroba duoner, quien se convirtió en el primer participante En su video se puede ver como el tatuador está plasmando con destreza el rostro de la regiomontana en su brazo derecho Incluso la novia del tatuado expresó su apoyo ¡Ah caray! Eso sí me interesa La pareja dijo lo siguiente Solo porque es tu cara dejo que se la tatúe A lo que él respondió Es que sí queremos ganar Otro seguidor se vio más vivo al duplicar las posibilidades Al hacerse dos tatuajes en homenaje a Ruiz Él se hizo uno en el brazo derecho y otro en la pierna izquierda En su video comparte como fue el proceso y al final mostró los resultados Siendo el tatuaje de la pierna el que quedó más chido por los elogios que recibió por los internautas Y sin pensarlo expresaron su deseo de que él se convirtiera en el ganador del concurso El usuario arroba de Eduardo subió su contenido detallando cómo quedó su tatuaje Y destacando el proceso en donde fueron más de 9 horas porque se realizó a color Aunque el tatuaje se inclina a un estilo más realista No tuvo el recibimiento que esperaba con los demás seguidores Pero él no pierde la esperanza de que el algoritmo de TikTok haga de las suyas y lo haga viral Cabe señalar que el concurso cerró el día de ayer Y Kareli Ruiz tiene planeado anunciar al ganador o ganadora En los siguientes días a través de su cuenta de redes sociales Pudimos ver la creatividad de los seguidores de la influencer Pues siguen sorprendiendo y dejando huella ¡Oh tinta! Literalmente en su piel A todo esto ¿Cuál es el grandioso premio? Pues Kareli Ruiz dio a conocer hace un par de semanas Que el premio será en efectivo ¿Qué habían pensado eh? Pues la Regiomontana dará nada más y nada menos que 200 mil pesos A quien tenga el tatuaje más bonito chulo de Cockett de su carita Así es banda ¿Ustedes se hubieran tatuado a la Regiomontana para poder ganar su premio? Dejen sus opiniones en los comentarios Aquí no más